Gane quien gane las próximas elecciones en Estados Unidos, recibirá un país padeciendo la desolación e incertidumbre que llegó en 2020 con el coronavirus. El presidente Donald Trump busca asegurar que las duras críticas de su oponente demócrata Joe Biden a su estrategia para combatir la pandemia no persuadan a los electores para cortarle el camino a un segundo mandato. Así describió a la Voz de América una de sus principales voceras, Mercedes Flap, la adquisición del mandatario en ejercicio frente a la pandemia. Y el presidente Trump ha sido un líder tomando acciones muy importantes y agresivas para poder combatir contra el coronavirus. Pero sus oponentes sostienen que el mandatario le falló a los estadounidenses. En nombre de la campaña demócrata, la estratega Christian Hulbert acusó al mandatario de falta de liderazgo. Él no está trabajando con los aliados, no está manejando la pandemia con la ciencia, Como consecuencia de la crisis sanitaria, quien resulte ganador también heredará una economía severamente golpeada. Y en este campo, las propuestas para la recuperación parecieran coincidir en algunos puntos, pero en realidad apuntan a grupos electorales completamente diferentes. El vicepresidente Joe Biden y la senadora Kamala Harris han puesto un plan de regresar más fuerte que nunca en nuestra economía basado en apoyar a nuestras pequeñas empresas. Asegurar que los impuestos para la clase media no suban. Y este presidente entiende perfectamente que hay que quitar regulaciones que destruyen a los empleos y a la misma vez asegurar que no aumentamos impuestos. Tanto el presidente Donald Trump como su contrincante demócrata Joe Biden aseguran que estas son las elecciones más importantes de la historia del país. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.